Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy hablaremos durante todo el vídeo de lo que vais a ver en pantalla, la nominación a los premios GOTY, los Games Awards, de este año 2024. En el vídeo de hoy hablaremos de cómo Geoff Kingsley en esta ocasión ha innovado, ha innovado porque por primera vez se podrá votar como GOTY un DLC y un remake o remaster. Vamos a hablar de este tema, quedará mucho que hablar en la caja de comentarios. Ya hablaremos de la participación de Nintendo, Playstation y Xbox que de cara a los GOTY es muy dispar, porque solamente Playstation es la que está nominada a un premio con Astrobot. Ahora lo veremos. Pero antes de empezar a hablar de este tema os dejo ahora un consejo del patrocinador del vídeo de hoy. Casefan.com, la mejor página para comprar claves de Windows OEM y licencias de Windows Office. De manera 100% segura y de manera 100% original. Esta página te garantiza tres cosas las cuales son claves para que yo saque esto en el canal. Lo primero, servicio de atención al cliente 24-7 todos los días del año. Lo segundo, pago 100% seguro que no compromete tus datos porque puedes pagar a través de Paypal. Y lo tercero y más importante, un precio absolutamente espectacular que hemos negociado entre la página y yo, del 50% de descuento en licencias de Windows, por lo cual puedes comprar, como estáis pudiendo ver en pantalla, Windows desde 7€, el mejor precio que hay en el mercado, y licencias de Windows para Office, con un 62% de descuento a precios los cuales son los mejores sin duda que puedes encontrar en Internet. Aprovecha todas estas ofertas, os dejo los enlaces en la descripción, y doy gracias a Casefan por patrocinar el vídeo de hoy. Pues bien, como podéis ver aquí, el día 12 de diciembre tendrá lugar en Los Ángeles la ceremonia de los Games Awards. Una ceremonia de los Games Awards, la cual lo primero que tengo que deciros es que cae en jueves. Mirad una cosa, por aparte de lo que vamos a hablar ahora del tema de todos los nominados, si te parece bien o mal, si está bien o no, la nominación de remasters y DLCs, la participación de Sony, de Xbox y de Nintendo en estos premios, lo que primero hay que decir es que el evento cae en jueves, y honestamente, teniendo en cuenta que el viernes es laborable, que se pone a ciertas horas las cuales en esta parte del continente, Europa, ¿de acuerdo? Porque en el mundo, en otras partes, en otros continentes, pues a lo mejor por ahora les va un poco mejor, pues no parece ser el mejor día, ¿vale? Pero el alquiler del teatro es más barato porque es jueves, este señor se garantiza a la audiencia el jueves que no compite con ningún otro deporte de fin de semana en Estados Unidos ni con cualquier otro evento que dé lugar en fin de semana, viernes, sábado o domingo, que siempre hay algún evento deportivo en fin de semana, pues este señor, Geoff Kingsley, selecciona el jueves con mucho criterio para sus intereses, que son quedarse solo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la presentación y que sea el centro de atención. Mirad, en la caja de comentarios ya me diréis que os parece que sea esto un jueves y no un viernes, sábado en la presentación, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es una crítica desde el punto de vista de por qué la gente dice, ¿por qué es un jueves? Pues por esto que os acabo de explicar. Luego tenemos el tema de los votos, los nominados. Muy bien, vamos a ver los nominados y vamos a ver todas las categorías. Como siempre, esto es una especie de bingo donde hay un montón de categorías y podemos ir viendo diferentes categorías. Y vamos a empezar por la más interesante, ¿vale? La del juego del año, sin rodeos. No os voy a llevar al final del vídeo para que os quedéis hasta el final si lo más interesante que vamos a hablar es ahora. O sea, yo soy honesto. Quien quiera ver el vídeo hasta el final se lo agradezco. Vamos a hablar de las nominaciones. Y los nominados son, vamos a empezar por esto, Astrobot de Teama Sobi, que esto es PlayStation, Balatro, Black Meek Wukong, Elden Ring, o lo que es lo mismo, un DLC de Elden Ring, Final Fantasy VII Rebirth, o lo que es lo mismo, un remake remaster, llámalo como quieras, de un videojuego, y Metamorf Refantazio. Muy bien. Estos son los nominados. Te podrán gustar más, te podrán gustar menos. Eso en la caja de comentarios ya podéis empezar el tiroteo. Muy bien. Lo primero que hay que sacar como conclusión de esto es que la única compañía fabricante de videoconsolas tradicional del mundo de los videojuegos que tiene un juego metido aquí, con todas las de la ley, es PlayStation, que ha metido Astrobot. Ahora habrá gente que me diga, no, es que Astrobot lo han metido ahí porque Sony ha pagado. Pues oye, que pague Xbox y que pague Nintendo para meter sus juegos. Porque si es cuestión de pagar, más dinero que Microsoft, no hay en el mundo empresa que tenga. Al menos para gastar, como hemos visto. De hecho, esta situación de ver esta terna de seleccionados, lo que te deja ver es que ni con todo el dinero del mundo alguien puede comprar un GOTY. Reflexionar sobre esto. Ni con todo el dinero del mundo puedes comprar los GOTY. Porque te has comprado Bethesda, te has comprado Zenimax, todo el grupo de Bethesda, te has comprado Activision con Blizzard y no te da como para ganar el juego del año. Al menos este año. Xbox es la gran fracasada de los GOTY desde el punto de vista del gran juego del año. Porque el señor Phil Spencer con Satya Nadella se han gastado entre una y otra 80.000 millones de dólares y no tienen el mejor juego del año. Surrealista. ¿Vale? Yo, sinceramente, si fuera Microsoft me lo haría mirar. Si fuera Phil Spencer me lo haría mirar. Porque, repito, si el argumento es ¿se puede comprar el tema de meter un juego aquí porque ha pagado Sony para que esté Astrobot? Pues que pague Microsoft para poner un juego aquí. Si esa es la teoría. ¿Vale? Porque hay muchos que dicen hostia, ¿qué digo ahora? Que no hay ningún juego de Xbox ni de Nintendo. Decid lo que queráis. Pero te compras toda la industria y no puedes meter un juego aquí. Y tus estudios que te has comprado no pueden crear un juego para meterlo aquí. Esa es la realidad. Es dura, es triste, pero es así. Quien sigue manteniendo un poco la industria desde el punto de vista de tener juegos con la calidad que merezcan el juego del año pues es PlayStation. Que año tras año mete juegos aquí. The Last of Us, God of War, Spider-Man, Astrobot y el año que viene se sabrá el que sea que sea. Visto esto, que el gran beneficiado desde el punto de vista de el prestigio es PlayStation. Gane o no gane porque al menos está ahí. Vamos a hablar de la segunda parte. Es que han metido un DLC del Den Ring, la ampliación, el Shadow of the Tree y han metido el remake remaster del Final Fantasy VII Rebirth. Que aquí mucha gente le apunta al tanto a Sony porque el Final Fantasy VII Rebirth es para PlayStation exclusivo. Mirad, no, es de Square Enix. ¿Vale? No, empecemos a mezclar. No es de PlayStation, es de Square Enix. Pero que los tiempos han cambiado, es lo que estamos viendo. Porque antiguamente se discutía si un remake o remaster podría ser Goti, pero lo que nunca ha oído discutir es si un DLC de un juego que ya ha ganado el Goti puede volver a ser Goti. Es que esto es para hacérselo mirar. ¿Por qué? Porque si esto es así cuando salga el año que viene GTA VI GTA VI va a ser Goti ya os lo adelanto cuando salga el año de GTA VI que salga GTA VI nominado a los Goti es Goti ya está GTA VI Goti pues los señores de Rockstar cuando hagan un DLC como será el DLC más vendido de todos porque es que no hay que tener una bola de cristal GTA VI será el juego más vendido cuando salga será el ganador del Goti hará un DLC o alguna ampliación si las cosas van bien y visto lo visto pues estará en la terna de economizados al Goti de otra temporada porque lo están haciendo con el de Enric a no ser de que salga un desastre en GTA VI cosa que no tiene pinta pero bueno la posibilidad voy a dejarla ahí en el aire yo personalmente como os digo yo siempre había escuchado la teoría del remake remaster como posible candidato al Goti pero lo que nunca habíamos discutido era si un DLC un DLC de un juego que ya el Goti puede ganar otra vez el Goti entonces eso sería humillante para el resto de la industria porque dicen mira de las migajas que no digo que sean migajas este DLC pero si que es comparado con hacer un juego desde cero un DLC es una continuación que es mucho más fácil pues ya superamos al resto de juegos que con todo su esfuerzo no llegan ni a la calidad del DLC del Den Ring que yo no le quito méritos al Den Ring lo que estoy diciendo es que la situación es un poco surrealista y yo personalmente haría una categoría para esto no los metería como Goti si me preguntáis a mí porque un DLC DLC no lo considero yo algo como para decir va a competir por el juego del año porque no es el juego del año es una ampliación de un juego con el remake y el remaster podríamos discutir muchísimo porque imaginaos que sale un juego de los años 90 con un remaster ahora que cambia algo en el contenido desde el punto de vista de la historia y lo mejora muchísimo imaginaos un juego de Super Nintendo de Sega de Neo Geo o de cualquier plataforma como NES o Master System o Mega Drive que saliese e hiciera el remaster pues eso yo me callo porque a lo mejor en el futuro diría se merece el Goti que lo sea Final Fantasy 7 Revere para gustos colores es un juegazo pero ya lo era en Playstation cuando salió no hay que esperarse a este remake o remaster y luego están los otros que tenemos al Balatro al Metamor al Metafor perdón el Refantaccio que es un juegazo lo que pasa que claro también desde el punto de vista de Sega es una muy buena noticia ¿vale? porque aquí es muy buena noticia que aparezca una compañía la cual está haciendo las cosas bien en los últimos tiempos y está empezando a levantar cabeza y esperemos que con los remasters de los juegos clásicos como Crazy Taxi Golden Axe y todos los demás vuelva por la senda del éxito que yo se lo deseo de corazón a Sega porque honestamente Sega es una compañía la cual se merece todo nuestro reconocimiento pero que si queréis que os diga la verdad Black Meat Wukong ha sido el fenómeno del año en PC en consola Playstation la crítica las ventas claro aquí estamos viendo que en la categoría de GOTY de este año hay tres niveles nivel juego de empresa tradicional dentro del mundo de los videojuegos Playstation por decirlo claro luego remakes y DLCs otra categoría y luego el resto y claro dentro del resto por mucho que Metafor es un grandísimo juego y Sega la tenemos todos en nuestro corazón entiendo que pasando por delante de Balatro que también es un muy buen juego yo creo que se quedan cortos con Black Meat Wukong porque las ventas están ahí la crítica está ahí y todo el mundo que ha jugado Black Meat Wukong lo puede decir es un juego espectacular a nivel gráfico en jugabilidad la historia es súper original el Rey Mono que queréis que os diga vale entonces de todos estos que hay aquí candidatos al GOTY que yo creo que se lo mereciesen por juego por videojuego son Black Meat Wukong Astrobot y Metafor esos son los que yo creo que van a estar en la terna de los tres gran sorpresa sería que ganase Elden Ring con DLC o Final Fantasy 7 Remake con su remake es que sería una grandísima sorpresa una sorpresa la cual sentaría un precedente el cual si gana el DLC de Elden Ring ya os digo cualquier juego como los de Rockstar que hacen grandes DLCs o de CD Projekt porque CD Projekt vosotros sabéis que hacen unas grandísimas expansiones como las de The Witcher pues es injusto porque anteriormente no han sido premiados y ahora este sí y los otros en el pasado no por lo tanto no creo que gane el GOTY por este motivo porque al final todo esto se acaba votando entre la prensa y también hay esa conciencia a la cual dice oiga es que esto no es el juego entero nuevo y por lo tanto ahí yo creo que acabará el tema de la historia de Elden Ring y sobre todo del DLC de Elden Ring en estos GOTY luego del tema del remake remaster ya veremos que pasa y dentro de la terna de los otros tres yo pienso y lo digo sinceramente que siendo tres buenos juegos mejor el Black Meekwukong el Astrobot y el Metafor que el Balatro desde mi opinión pero bueno dentro de esos juegos yo creo que el que más se lo merece este año sin lugar a las dudas es Black Meekwukong porque ha sido la revelación de este año pero ponme tú lo que opinas en la caja de comentarios porque los más fanáticos de Sony dirán que Astrobot es el GOTY y yo también os lo digo si Astrobot es el GOTY de acuerdo bueno pues podemos empezar a nominar a otros juegos de esta categoría de este tipo de Nintendo de acuerdo como Super Mario que salgan en el futuro como GOTY sin ningún tipo de problema ok pero yo creo que está ahí pero no ganará porque hay otros como Black Meekwukong que desde mi punto de vista y opinión por las ventas que ha tenido la recepción que ha tenido ha sido superior y por lo tanto si me preguntáis a mí yo creo que el GOTY de este año será Black Meekwukong por todo lo que os he dicho y visto esto del Game of the Year que quiero saber tu opinión en la caja de comentarios vamos a ver otra categoría para poder ver de acuerdo algo más dentro de estos premios o por ejemplo la mejor dirección del videojuego que como podéis ver coincide en la terna de los nominados al GOTY y esto se repite en varias categorías haciendo que como os voy a explicar ahora y esto lo voy a coger con los datos de la recopilación porque esto no lo sé de memoria pues como podéis ver aquí y esto os lo digo porque ha salido ya el recuento Astrobot y Final Fantasy 7 Reverse compiten por 7 premios que son los que más premios luchan incluido el del juego del año Sony Interactive Entertainment lo que es lo mismo PlayStation es el editor más nominado en los Games Awards con 16 nominaciones el segundo es Square Enix y Xbox con 12 nominaciones cada uno y en tercer lugar está Sega con 11 las nominaciones de Xbox dentro de esta terna de los GOTY son nominaciones las cuales son de otras categorías como por ejemplo el mejor juego multijugador online donde está Call of Duty y también por ejemplo está el tema del videojuego de Playstation Helldivers 2 luego tenemos el Super Mario Party Jambory Tekken 8 y el Warhammer el Space Marine 2 que es un juegazo la verdad ha salido muy bien y aquí vamos a ver quién de estos se lleva el premio del mejor multijugador pero como os digo son juegos los cuales como hemos hablado anteriormente Xbox o Nintendo no ha logrado meter dentro de los GOTY y se quedan en su categoría que es donde deben estar porque al final son buenos juegos multijugador online podríamos seguir hablando de las diferentes categorías pero creo que la mejor dirección de sonido la mejor dirección de arte todas estas son que son menos de vuestro interés tampoco quiero alargar mucho más el vídeo nos centramos en el tema del juego del año y deciros que el día 12 cuando se produzca el evento yo lo veré y al día siguiente en diferido comentaremos aquí los ganadores con deportividad de acuerdo porque al fin y al cabo esto es un entretenimiento y hay que tomárselo como tal pues bien hasta aquí el vídeo de hoy por aquí te dejo un vídeo anterior porque te lo has perdido porque el botón de suscribirte a alguno de mis canales y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separados de esta locura de YouTube y de las redes sociales que a veces nos dejan ver la realidad hasta la próxima te lo has perdido y de las redes sociales y de las redes sociales